Until we get back. You got it. Thanks, Ben. ¡Hey, hey! ¿Ustedes aquí a casa? Discovery Kids Plus tiene todo su contenido liberado. Estar en casa para ayudar al mundo tiene un gran premio. ¡Liberado! Un montón de contenido liberado. En Discovery Kids Plus para disfrutar en familia. ¡Liberado! Todo el contenido liberado. ¡Liberado, liberado, liberado, liberado! Discovery Kids Plus. ¡Juntos contra el coronavirus!